En el estado Zulia a diario se dan a conocer casos de profesionales afectados por la crisis económica que repercute en sus estados de salud. Según datos de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, se expropiaron un aproximado de 1.168 empresas durante los años 2002 y 2015. Los sectores más afectados incluyeron la industria de la construcción, la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, el comercio y el sector petrolero. Es para estos años que se vio afectada la salud de los docentes Fanny Medina, ya que se generó la expropiación de la empresa familiar. Rabia, desespero de todo. Un accidente cerebrovascular dejó a la docente Fanny Medina sin movilidad en la mitad de su cuerpo y sin poder hablar, lo que le impide valerse por sí misma. Todo generado por el estrés de haber perdido el patrimonio familiar a raíz de una expropiación de la cual lo perdieron todo. Sin embargo, reina el temor de hablar del caso. En una silla de rueda deteriorada, sin visión en un ojo, sin poder hablar y en precarias condiciones, se encuentra la docente Fanny y su hijo Carlos, de 40 años, quien está dedicado exclusivamente al cuidado de su madre, añora volver a trabajar y poder traer el sustento para su madre. Lo hago sentir como si fuese culpa de ella, pero no es culpa de ella, es culpa de la misma situación. Yo lo hago con amor, cariño, para atender a mi madre. Si no lo hubiera hecho, me hubiera ido y necesitaría trabajar, quiero hacer algo. Se me está yendo la vida aquí sola. La vida de Carlos transcurre lentamente, sin una fuente de empleo que le ayude a poder brindarle a su madre las condiciones que necesita, él aumentando de peso sin explicación, solo la angustia y ansiedad por lo que está ocurriendo. Espero por lo menos bajar de peso, eso por lo menos, después lo hago yo todo. Este sedentarismo yo creo que me tiene así, el pensamiento, comer lo que sea, porque no hay más nada. O sea, ella necesita dieta y mira, yo no sé cómo le doy una dieta. Viven un día a la vez, comen lo que se presenta o de la ayuda de los vecinos. Solo le pide a Dios poder salir de esta situación y que nunca le ocurra nada a él, ya que no quiere dejar a su madre sola. Lo que se nos presenta. Si hay pasta, pasta. Si hay pan solo, hay pan solo. Refresco lo que venga. Lo que venga hay que meter, porque si no, no morimos de amara aquí solos. Sin más diagnóstico que un ACV por estrés, es lo que tienen de la docente Fanny, sin poder cumplir un tratamiento, una dieta balanceada. Así van pasando los días, esta madre y su hijo. Cuando la llevamos al médico, el médico nos dijo, el 80% de las personas que están entrando es con ACV, de las preocupaciones, del estrés. Aquí todo es dinero, miren. Aquí dicen que el dinero no hace nada. El dinero compra todo. Pero ya no hay. Una silla de rueda, atención médica para ambos, una fuente de empleo y un aire acondicionado son de las necesidades urgentes para estos venezolanos que no quieren seguir siendo parte de la lista de los Rostros de la Crisis. Rostros de la Crisis Rostros de la Crisis Rostros de la Crisis Rostros de la Crisis